Hola a Uruguay. Me alegro mucho estar de nuevo en Montevideo. Se terminó mi cuarentena hace dos días y, como ves, estoy de buena salud. Y estamos para empezar con mi primer concierto. El primer concierto va a consistir de la Segunda Sinfonía de Anton Bruckner. Mucha gente piensa siempre en la Sinfonía de Bruckner, se trata de un orquestro muy grande, pero es una de pocas de sus obras que se puede hacer con un poquito menos cuerdas. Es interesante porque tuvimos problemas con el editorial y la pandemia en Europa y no va a llegar la versión que quería hacer. Pues, con la ayuda de mi archivo aquí en el Sodre, he hecho una versión oriental que vamos a presentar, que es una mezcla de las versiones 1872 y 1877. Y para mí es la versión mejor que conozco de la Sinfonía. Entonces, de un pequeño quilombo por transporte de material, estamos llegando a una solución aún más agradable para ustedes. Es una sinfonía entera que dura más o menos una hora. Entonces, estamos tratando de evitar intervalos por razones de salud. Vamos a presentarlo así, no hay ningún intervalo en el concierto. Y es una sinfonía temprano de Bruckner, pero tiene la profundidad que asociamos con su música. Y creo que es una buena forma de empezar una temporada en la época en que estamos viviendo, porque es una sinfonía muy grande, pero vamos a ser de una forma más pequeña y más musculosa. Pero no creo que la música de Bruckner va a sufrir de ninguna forma. Otra vez me alegro mucho estar con ustedes y empezar con mi equipo y nuevos amigos y colegas aquí en el Sodre. Y nos vemos pronto. Espero que seguimos todos con buena salud y onda. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto.